¡Colera! ¡Colera! Te sigo en las buenas y en las malas mucho más, es la voz del hincha. Si bien el equipo blanquiazul viene de dos derrotas consecutivas, el sentimiento a los hinchas grones no se les termina. Las estadísticas dicen que desde el 2008, Alianza solo sabe de triunfos y festejos frente al Sport Boys. El partido del viernes ante los rosados y los que vienen en adelante serán todos una final. Y como tal, el equipo está dispuesto a dejar algo más que la vida dentro del gramado de juego. Pues la casa se respeta y la hinchada, aquella que brinda su voz de aliento, aquella que durante 90 minutos no cesa de saltar al ritmo del bombo, se merece una alegría. Y los guerreros de la victoria están dispuestos a regalársela, porque ahora más que nunca, jugadores, hinchas, el pueblo blanquiazul en general, debe ser un puño cerrado.